Hola amigos de Espacio Giovanni, estamos acá otro día en bodegas Orcolat para degustar nuestros vinos y las compañías para el mismo y estamos acá con nuestro compañero Emanuel y Sergio para que dé su opinión al respecto. Nos encontramos con esta bodega Orcolat, algo único, entre amigos, lo conocí por mi hermano Pablo, la comida, el vino, la compañía, el ambiente, todo nos ha dado un momento único que hemos pasado muy bien, hemos probado unos vinos Cabernet y un Malbec, muy buenos, con mucho cuerpo, un vino espectacular y la comida impresionante, cada día algo distinto que nos hace un momento único. La verdad, muy recomendable. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, si se quieren comunicar con nosotros, se pueden comunicar al 154-547911 o al 481-9188. Gracias.